Él es Diego Alexander Ruiz Restrepo, un hombre de nacionalidad colombiana y fiel devoto de la iglesia cristiana, quien en 2020 se le dio captura en el país chileno por el asesinato de 7 personas en situación de calle. Los asesinatos fueron perpetrados en un laxo de 8 días en el barrio Meings, en el centro de Santiago, siendo hasta ahora uno de los homicidas con más muertes dentro de este país.